...de los cuales cuatro dicen una cosa y un quinto dice otra. El quinto que dice completamente distinto a los otros cuatro es Velazteca y Duarte. Velazteca y Duarte habla de una realidad y los otros cuatro hablan de otra. ¿Quiénes son los otros cuatro? El dueño del lugar, que es Guillermo Rigoni, que curiosamente, al revés de lo que haría cualquier dueño, uno suponía que el que iba a negar que había droga y que pasó algo irregular es el dueño del lugar. No, el dueño del lugar es el que más cuenta que hubo droga. Y prostitución. Y una chica que supuestamente, no sé qué nombre ponerle, que es Luana Micaela M., cuyo apellido no estamos dando, de 19 años, habría cobrado un dinero, 2.000, 3.000 pesos, por estar esa noche ahí. Guillermo Rigoni, corregíme, Ulises, por lo que nosotros hemos leído de la declaración de él, de entender que sube con Natacha al dormitorio, es confuso, yo coincido con vos, a mí más que la declaración de Velazteca que se contradice, a mí no me cierra el relato de Rigoni. Confieso, a mí no me cierra porque coincido con vos. Hay 20 minutos de Rigoni que no tienen explicación, entre que ve a tu hermana en el cuarto, primero baja a buscar, entiendo, un encendedor. Cuando baja ella está vestida, cuando sube ella está desnuda. Ahí supuestamente no habla más con Natacha, y Natacha está, siguiendo a Rigoni, supuestamente boca abajo, ya sin conciencia. Y ahí hay 20 minutos, ¿no? Esa es tu pregunta, Ulises, ¿qué pasa en esos 20 minutos con gente que entra y sale del dormitorio y que dentro de 20 minutos recién llaman al 911? Claro, claro. Entonces, es todo raro. Y te haré otro dato más. Cuando se dan cuenta que fallece, también tardan entre 15 y 20 minutos en llamar a la policía. Entonces, estamos hablando de que Rigoni primero la abandona, o sea, la abandona de persona, y la deja ahí muchos minutos hasta que fallece mi hermana. Y una vez que se dan cuenta, tardan 15, 20 minutos, está comprobado, que tardaron 15, 20 minutos, está llamada la policía. Entonces, ¿esos 15, 20 minutos qué le hicieron a mi hermana? Yo creo que intentaron reanimarla. Es más, te quería preguntar si alguien te comentó a vos que en la foto... Ah, perdón, ¿son médicos? No, no, no. No sabía que eran médicos si intentaron reanimarla. No sabía. Ahora, acá hay una pregunta que le quiero hacer a Marote, porque viste que en las imágenes que, lamentablemente, se dieron a conocer de tu hermana, que no debieron nunca de haber salido a conocer, en todas tiene una sábana sobre la pierna derecha. ¿Qué significa eso, Marote? Aparentemente, lo que habrían aportado extrajudicialmente uno de los testigos, antes de declarar Ulises, es que intentaron torpemente reanimarla, y uno de ellos, de acuerdo a lo que dicen, por la presunta sobredosis que sufrió Natacha, o que habría sufrido, le intentaron hacer un tajo en la pierna para descomprimir. Yo, la verdad, conocí un tajo en el dedo cuando se producen esos casos, no en la pierna, no soy médico tampoco, pero a vos te llegó este detalle, este trascendido? Digo trascendido porque no lo declararon ante el fiscal. No, ese trascendido... No, yo no lo tengo chequeado, lo que acabas de decir. Porque si esto pasó, Rigoni no lo declaró. Si pasó, no lo declaró. Esto hay que remarcarlo. E insisto... Desconozco esto. Por eso, sigue habiendo una ventana en esos 20 minutos, en como bien decís vos, estás con una persona que primero estaba vestida, su bici estaba ya sin ropa. Está boca abajo. Y de repente, hay una ventana de 20 minutos que es cuando llaman al 911. Según las cámaras de video, desde ese momento, que tu hermana ya no le responde a Rigoni, hasta que aparece el llamado, entra y sale mucha gente de ese dormitorio. Igual yo no entiendo dónde está la duda, Ulises, en donde vos crees, la familia cree, que la mataron. ¿Cómo podrían haberla matado? ¿Cuál es la sospecha? Quiero entender la sospecha porque entiendo lo de la ventana del tiempo, ¿por qué nos llamaron rápidamente? ¿Quién me está haciendo la pregunta? No termino de entender cómo podría haber sido asesinada, de qué manera y cuál es la sospecha de la familia. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes abren, entonces? Bueno, justamente la hipótesis es lo que acabo de explicar antes, que son las contradicciones. Si hay contradicciones, entonces yo puedo pensar que podría haber sido un homicidio, porque hay contradicciones. Porque esta persona, Rigoni, detalla bastante bien cómo mi hermana se estaba desvaneciendo. Y con total liviandad cuenta que para él estaba durmiendo y se fue. Vos decís que la dejaron morir en todo caso, porque en realidad no hay signos de violencia. No la voy a pensar, sí, sí, sí. Sandra, está la vista, está la declaración de él. No es una declaración normal. Entonces, ¿cómo no la voy a pensar si hizo abandono de persona? Claro, ahí está el punto para vos, que nadie hizo nada a tiempo. Hay una ventana ahí.